Tienes un minuto para compartir esta milagrosa oración, si crees en nuestro Santísimo Padre Dios, porque Él es bueno y misericordioso, y siempre nos ayuda, cada vez que lo necesitamos, comparte esta milagrosa oración, si no te avergüenzas de nuestro Padre Dios. Milagrosa oración a San Benito para alejar a los enemigos por siempre, realiza esta oración con fe hasta el final, para sentir el poder de San Benito contra el mal en tu vida, acompáñame en esta oración con el corazón abierto y mucha fe, deja ahora en los comentarios la siguiente frase, San Benito, aparta a todos los enemigos de mi vida, antes de comenzar esta oración bendita, te pido que dejes tu me gusta en este video, comencemos la oración, fuerte oración de San Benito, escúchala una vez, para alejar a los enemigos para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La cruz sagrada sea mi luz, no sea el dragón mi guía, retírate Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas, mal, lo que tú me ofreces, bebe tú mismo de tu veneno. Oh Santísimo San Benito, el grandioso patrón contra las influencias negativas, busco refugio en tu protección divina, contra hechizos, magia negra, brujerías y maldiciones, que puedan amenazar mi vida y la de mi familia. Con humildad, suplico tu poderosa intercesión divina, para romper cualquier maldición o hechizo, que pueda estar presente en nuestro camino, con la autoridad otorgada por Dios. En nombre de nuestro Señor y Salvador San Benito, te invoco para desatar todas las ataduras que puedan estar perjudicándonos. Glorioso San Benito, con tu intercesión, rompe cualquier maldición e influencia negativa, que hayas sido lanzada contra mis seres queridos. De esas, todas las obras de hechicería, magia negra y maleficios, que hayan sido elaborados para perjudicarnos, no permitamos que nada del enemigo prevalezca en nuestra vida, y pedimos que todas las puertas que estén cerradas, para nuestra prosperidad financiera, profesional y sentimental, sean abiertas. Te rogamos, dignísimo San Benito, que protejas a nuestra familia y amigos, construyendo una barrera protectora a nuestro alrededor. Concédenos tu armadura completa y el escudo de la fe, para que podamos enfrentar y derrotar todos los ataques del maligno. Con profunda devoción, confiamos en tu intercesión, para liberarnos de todas las influencias negativas, y guiarnos hacia la paz y la protección divina. San Benito, imploro que alejes al enemigo de mi presencia, que no pueda permanecer a mi alrededor. Pido que ahuyentes a todas las personas maliciosas, envidiosas, que deseen mi mal, permitiendo solo la presencia de aquellos que deseen el bien en mi vida. Oh glorioso San Benito, eres alabado, por alejar toda malicia de nuestras vidas, y librarnos de las garras del enemigo. Protégeme y líbrame, permanentemente, de sus influencias, para que no pueda perjudicarme. Ruego San Benito, que el enemigo, no prospere, y que pierda sus fuerzas. Que todo lo que desee contra mí regrese, el mismo. Pido también que el enemigo, encuentre la luz, y abandone la oscuridad, para que pueda transformarse, y no cause mal, a otros. Comprendo que con la fuerza de tu luz, y protección, ningún mal puede alcanzarme, y ningún enemigo triunfará sobre mí. San Benito, defiéndeme de las miradas envidiosas, del enemigo, líbrame de sus malvados ataques, y rescátame de sus trampas, de la cruz del Señor que me guíe, por los caminos, de la luz, alejando al enemigo, por el poder de Jesucristo. San Benito, humildemente imploro tu protección, en todos los aspectos de mi vida, así como tantas veces, has demostrado tu poderosa intercesión. Eres un gran protector, caminando a mi lado. San Benito, en mis esfuerzos diarios, pido que me liberes de todos mis enemigos, y que me concedas la fuerza, para que el mal, nunca me alcance, ni me perjudique. Ruego, para que ninguna sombra oscura, se acerque a mi hogar, y que las influencias malévolas, nunca encuentren refugio en mi vida. Oh, San Benito, me enfrento a muchos enemigos, y sus ataques me rodean, sin embargo, confío en ti. Oh, poderoso San Benito, porque eres mi protector y defensor, tu fortaleza llena de coraje, con tu ayuda, venceré a mis adversarios. Te llamo San Benito, y desde el cielo, respondes a mis plegarias. Gracias a tu protección, duermo tranquilo, sin temor a aquellos que se oponen a mí. Eres mi escudo y mi refugio seguro, oh santo patrón. Te pido, San Benito, que me libres de mis enemigos, y que triunfes sobre aquellos que me atacan. Eres mi pastor, y en tu presencia, nada me faltará. Confiando en ti, estoy a salvo de las amenazas que me rodean. Pongo mi futuro en tus manos, suplicándote que me libres de los que me persiguen. En tu poderoso nombre, imploro tu misericordia y protección. Perdona mis pecados, y ven en mi auxilio. Oh San Benito, sálvame, con tu ayuda San Benito. Enfrento a mis enemigos, humillo a los malvados, y extingo su poder. Tu santo patrón, me proporcionas la victoria. Bendice a tu pueblo, protégelo siempre, y escucha mi oración. Confío en ti, mi protector, y te suplico que me salves, y no permitas que mis enemigos, se regocijen con mi desgracia. Bajo tu protección, estaré seguro, y con tu guía, avanzaré hacia la paz, y la armonía en mi vida. Oh poderoso San Benito, que con devoción y ejemplo de vida proteges a todos los que acuden a ti, vengo humildemente en busca de mis enemigos. Te pido, por tu intercesión, que alejes toda influencia maligna, todo mal, y todas las amenazas que puedan asolar mi alma y mi cuerpo, con una fe inquebrantable. En el nombre de Jesús, reconozco tu poder, y creo firmemente, que a través de tu intercesión, mis enemigos serán derrotados y arrojados al suelo. Suplico que junto al Señor, alivies mi sufrimiento, y me ayudes a superar las dificultades que enfrento en este momento. Oh bendito San Benito, por el poder de la cruz, ruego que rechaces a todas las personas e intercesiones, y me ayudes a superar las dificultades que enfrento en este momento. Oh bendito San Benito, por el poder de la cruz, ruego que rechaces a todas las personas e intenciones maliciosas, que se vuelvan contra mí, mi familia, y aquellos a quienes amo. Líbrame de las trampas de la magia negra, de los encantamientos, y de los hechizos. Protege de los actos violentos, las mentiras, la envidia, y los vecinos maliciosos, el egoísmo y la traición. Guárdame de la ira, los celos, el rencor, la difamación, las intrigas y las calumnias. No permitas que sea atacado física o mentalmente, y aleja de mí a todos los que deseen perjudicarme, ya sea en la vida cotidiana, en el trabajo, en el amor, o en el hogar. Oh San Benito, te pido que nos libres de todo daño y maldad, especialmente de lo que me aflige profundamente. Intercede ante Dios a través de la cruz de Jesucristo, pidiendo protección para mí, mis seres queridos, mi hogar, mis posesiones, y mi lugar de trabajo, ahora y para siempre. Derrama tus bendiciones divinas y tu intercesión sobre mí, San Benito, porque pongo mi más profunda confianza en ti. Que tu bendición permanezca siempre conmigo, capacitándome para resistir a las tentaciones y maldades, para la mayor gloria de Dios y el bienestar de mi cuerpo, mente y espíritu. Suplico que estés siempre contigo, protegiéndome, oh glorioso San Benito. Pido también tu protección contra cualquier mal que pueda rodearme, consciente de que a través de tu intercesión, encontraré la fuerza y el coraje necesario para enfrentar cualquier desafío. Que pueda surgir en mi camino, que tu medalla sea un escudo protector, no solo físico, sino también mental y espiritual. Alejando de mí, toda negatividad, maldad, odio y envidia, que puedan intentar alcanzarme, convirtiéndose en una constante fuente de energía y renovación, para que pueda mantenerme firme ante las adversidades. Tú, oh fervoroso Abad, sabes que mi búsqueda siempre ha sido y será el bien. Por lo tanto, te suplico que alejes de mi vida, todas esas influencias negativas, para que pueda prosperar, según la voluntad divina, alcanzando la paz y la armonía que tanto necesito. Ruego por tu presencia constante en todos los momentos de nuestra existencia, ya sea de alegría o tristeza, salud o enfermedad, prosperidad o adversidad. Intercede por nosotros ante Dios, para que podamos recibir las gracias necesarias en nuestras vidas. A partir de este momento, invocando el sagrado nombre de Jesucristo, confío en que todo mal será deshecho y que todos los adversarios serán derrotados por tu intercesión ante Dios, suplicando que nos conceda las bendiciones que tanto necesitamos. Deseo que tu protección esté siempre con nosotros, independientemente de las circunstancias, ya sean momentos de felicidad o tristeza, salud o enfermedad. En este acto de oración, te pido humildemente, Santo Abad, que nos libres de todas las influencias negativas y entidades impuras que intentan desviarnos del camino divino y llevarnos al pecado. Por ejemplo, vivo de humildad, sencillez y servicio al prójimo, San Benito, tus palabras y acciones nos inspiran a buscar la perfección cristiana. Tu regla nos guía para abandonar la búsqueda de vanidades, honores y placeres terrenales, abrazando una vida basada en la oración, en el trabajo, la obediencia y la renuncia de nosotros mismos. Enséñanos a poner la caridad por encima de nuestros intereses personales y a buscar la gloria de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Reconozco que la valicia me tienta con el deseo de poner riquezas y placeres materiales. La vanidad me lleva a buscar la aprobación de los demás y el orgullo me hace pensar que soy superior a los demás. Estas tentaciones son recurrentes, pero creo que con tu intercesión puedo vencerlas. Oh bendito, ayúdame a resistir estas trampas del enemigo, ayúdame a abandonar la avaricia, buscando la verdadera riqueza, que es la unión con Dios, orientándome a dejar de lado la vanidad, dirigiendo mi deseo hacia la aprobación de Dios, la única que realmente importa. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tengo fe en que esta oración te ayudará, compártela, para que pueda ayudar a alguien más. Si has escuchado hasta el final, toma 60 segundos, deja tu amén, y comparte esta oración en 5 grupos diferentes. En poco tiempo, habrás hecho que numerosas personas, oren a Dios, los unos por los otros, entonces siéntate, y mira el poder de Dios, obrando en tu vida. Te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante. Bendiciones infinitas para ti, y toda tu hermosa familia. Así sea.